¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo con Marquestay, ya sabéis gente, vuestro amigo da confianza, da confianza Y en el día de hoy familia traemos una nueva reacción aquí en el canal que dice Obra más grande del mundo es construida en México y tiene 14.000 hectáreas, es realmente increíble Madre mía, no sé de qué obra estamos hablando aquí, pero es la más grande construida en el mundo O sea, ¿de qué estamos hablando? Hoy traemos un nuevo canal, Relevancia México, crédito sobre todo Bueno, a este canal que vamos a reaccionar y bueno, espero que nos guste el contenido, que nos guste el vídeo Y vamos a ver de qué se trata esta obra más grande del mundo, ¿cuál es? Tengo la duda porque en la miniatura no se veía claro, así que vamos a reaccionar ya al vídeo Espero que nos guste y que lo disfrutemos aquí todos juntos, como siempre Y ahora sí que sí, vamos con esa re-accion ¡Vamos a ello! Relevancia México, ahí está Obras y proyectos El proyecto que a continuación te comparto, es sin duda uno de los más importantes de México y del mundo Con una faraónica extensión de más de 14.000 hectáreas, y con la generación de 5.157 fuentes de empleos La colosal obra llega para engrandecer a México beneficiando a más de 12.5 millones de habitantes del Valle de México En el año 2018 anunciaba los planes que se proyectaban al nuevo uso Que se le daría al actual cancelado nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México Obra en la cual, se cometió uno de los más devastadores ecocidios de la historia de nuestro país Donde modificando a modo los estudios de impactos ambientales Arrancó su construcción pese a todo pronóstico, que indicaba un futuro con una mayor inundación Una pésima calidad del aire, así como el desabasto de agua potable para las zonas aledañas Deforestando grandes extensiones naturales e incluso, desecando el lago Nabor Carrillo Para evitar el retorno de las aves migratorias que de acuerdo a los expertos de la obra Generarían un importante problema en colisiones con el tráfico aéreo del aeropuerto Siempre interponiendo el tema económico sobre los verdaderos problemas de la población aledaña El megaproyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco, ya fue declarada como Área Natural Protegida Dicha información fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, donde así quedó clasificado por decreto El arquitecto responsable del proyecto, comunicó todos los detalles sobre el nuevo uso que corresponden O sea, la obra más grande del mundo es la del Parque de Texcoco o cuál es A los terrenos del cancelado aeropuerto de la Ciudad de México, que al día de hoy luce más vivo que nunca Y es el hogar de más de 276 especies de aves Durante el gobierno anterior se empezó con el proyecto de construir un nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco En el peor sitio, es la parte más baja del Valle de México Está demostrado, donde hay Constantemente hundimientos En esa zona A ver, no, 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 aquí nos están explicando Perdón, Parque de Texcoco, no, Lago de Texcoco Aquí nos están explicando que querían construir un aeropuerto Arriba del lago, o sea, una locura, ¿vale? Algo que no se puede hacer porque se acabaría hundiendo, ¿no? Y Andrés Manuel López Obrador pues está diciendo que no, que no es viable esa obra, ¿no? Pero realmente, aún me estoy intrigado, no sé si estáis igual Esperando que digan cuál es la obra más grande del mundo que es construida en México O sea, no entiendo nada cuál es Entonces, primero hablaron de que iban a utilizar un sistema Muy especial para poner una membrana Que resolvía el problema de los hundimientos Eso no fue posible Luego de sacar el agua Nunca lo resolvieron Al final Iba a requerir El aeropuerto De muchísimo mantenimiento Si el aeropuerto Benito Juárez requiere mantenimiento Porque se hunde Como se hunde la Ciudad de México En general Esa zona se hunde más todavía Si ustedes van a Texcoco Se dan cuenta De cómo constantemente Hay hundimientos en la carretera Bueno Los hundimientos De la calzada Zaragoza Tienen que ver con eso En la ciénaga de San Juan Convergen Nueve Ríos Trabajando como vaso regulador de agua Que en épocas de lluvias Inunda completamente el complejo Donde se pretendía construir el cancelado aeropuerto Con 14 mil hectáreas de areas verdes Se espera que la primera etapa del proyecto Sea concluido para el año 2024 Misma que proyecta una inversión De 4 mil 500 millones de pesos Generando a la fecha 5 mil 157 fuentes de empleos directos Y más de 7 mil 700 empleos indirectos En los municipios y alcaldías más cercanos a la obra El arquitecto responsable del proyecto Iñaki Echeverría Informó que el objetivo de la obra Es construir espacios para el equipamiento deportivo y cultural Un gran centro de visitantes Un vivero La restauración del lago Nabor Carrillo Accesos para el lago superior y lagunas Siempre respetando los límites sanos con el ecosistema Puntualizando la conservación de los mismos Cabe mencionar que el vivero se encuentra Operando a gran capacidad Logrando La reproducción de especies nativas Y la reforestación de más de 500 mil plantas al mes Todo un titán ecológico sin duda El más grande e imponente del mundo A continuación Te comparto el más reciente comunicado oficial Donde se explican los detalles expuestos en este video Sin más acompáñame a verlo Entonces Se inicia La construcción Habían muchos intereses Se calcula De que iba a costar 300 mil millones Muchísimo Nuevo aeropuerto Qué barbaridad Estamos hablando de un presupuesto estimado Porque si nos vamos a lo real Ese aeropuerto pudo costar el doble O el triple ¿Y por qué lo digo? Porque cuando proyectaron el tren Toluca-Ciudad de México Se estimó que iba a costar 30 mil millones Y ya se han invertido Alrededor de 70 mil Y no se termina Y vamos a requerir cuando menos Unos 15 mil millones más para terminar O sea, tres veces más de lo estimado Sí, sí ¿Por qué el empecinamiento En hacer ahí el aeropuerto? Porque estaban pensando En los negocios inmobiliarios En quedarse Con las 600 hectáreas Del actual aeropuerto Era un gran atraco ¿Cómo? ¿Alguien sabe esto? Que me lo puedo explicar bien Por comentarios Pensar que yo esto De noticias Proyectos y tal He empezado a reaccionarlo Hace apenas un año Y hay mucha información Que yo no sé, ¿vale? O sea A mí antes me costaba Ahora ya me lo sé Los anteriores presidentes de México A mí antes ya me costaba Saber los nombres de los presidentes Imaginaros, ¿sabes? Si alguien tiene esta información Que me lo deje por comentarios Porque yo no sé Qué ha pasado Qué había pasado con esta zona O cuánto costó el proyecto O todo lo que han dejado a medias ¿Vale? Todo dejármelo por aquí abajo Y os voy a estar leyendo Como siempre, ¿vale? Querían hacer en el actual aeropuerto En las 600 hectáreas Una especie de Santa Fe Por eso Proyectaron incluso las pistas Para que Se Tuviera que cerrar El actual aeropuerto Y también Santa Lucía Dos aeropuertos Iban a cerrar Porque hablaban de interferencia Aérea Interferencia en el espacio aéreo Ya Entonces Desde la campaña Dijimos Que Ese proyecto No era conveniente Ni que además Olía mal No sonaba Lógico Sonaba metálico Uy, el audio, el audio De nuestra época A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que me estoy liando yo aquí Pero que aeropuerto Este no es No tiene nada que ver con el AIFA, ¿no? Creo yo, vamos El AIFA es del gobierno de ahora, ¿no? Creo El nuevo aeropuerto internacional de México Es la mega obra de infraestructura más importante De nuestra época No entiendo ¿En dónde está este aeropuerto, entonces? ¿Lo están construyendo ahora? ¿Lo dejaron a medias en gobiernos anteriores? ¿O cómo va la cosa? Porque también nos han hablado de un parque ecológico enorme Que ya habíamos reaccionado, me parece, anteriormente en el canal O sea, yo ahora mismo estoy como un poco en shock Un poco loco Porque no sé qué obra se está refiriendo exactamente Bueno, yo creo que no nos han dado muchos detalles en este vídeo Y casi que no lo han nombrado por el nombre, ¿no? O sea, es como que estaban hablando de varias cosas Y no entendía específicamente de qué era Si me podéis ayudar un poco en comentarios Si se trata de un aeropuerto realmente Pues dejármelo por aquí abajo Y sobre todo decirme en qué zona está, ¿no? Porque no me ha quedado del todo claro, ¿vale? Familia, espero que me ayudéis aquí abajo en comentarios Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado de corazón Que eso es lo más importante Recordad seguirme en todas mis redes sociales Y sobre todo, familia, seguirme en el canal, ¿vale? De Mark Style en México Darle a suscribirse Activar la campanita Para llegar de los primeros en comentar Y sobre todo que podáis ver continuamente Este contenido que estamos haciendo, ¿vale? Porque a veces, bueno, YouTube no os recomienda el vídeo Si no estáis suscritos Y puede ser que os estéis perdiendo un contenido muy interesante Y como ahora estamos con vídeo diario sin parar Pues es muy importante que estéis suscritos al canal, ¿vale? Ahora sí que sí Aquí se despide Mark Style Y nos vemos en la siguiente re-a-c-t-s-o-n ¡Gracias! 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 ¡Gracias!